Esta tarde, Patti te presenta a Pablo Montero. Si yo no estoy bien, lo demás a tolodernos no está bien. Compartiendo una verdad desgarradora. Me puse muy triste cuando vi la foto donde está mi hermano. A Virginia Sendel, la muerte le arrebató lo que más amaba. Sí, hubo momentos en que no quería yo vivir. ¿Cómo pudo superar la pérdida? Aprendes a vivir con un vacío muy grande en el cuerpo. Patti, esta tarde a las 6.05 Centro, por esta tarde.